Se llevó a cabo un festival de tatuajes y de arte corporal, donde habían mesas y mesas de trabajo con artistas de toda clase para complacer los gustos de cada cliente. Algunos buscaban autorretratos, fotos de sus hijos, otros retratos de famosos y los verdaderos aficionados, pues obviamente tuvieron la oportunidad de encontrar un rinconcito en su cuerpo con tinta y que le metieran ahí el último tatuaje que hacía falta. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.